Estos días cualquier atisbo de esperanza basta para ilusionar a los fans de la gran N sobre un nuevo Nintendo Direct con anuncios de nuevos juegos que veremos en la hibrida para el año 2020 Todo el mundo está atento a los movimientos de Nintendo en cualquiera de los medios propios y externos Analizando el código de la web de los Direct, las listas de reproducción e incluso cualquier tweet o anuncio en redes sociales que pueda estar relacionado con la compañía nipona Se analiza y desmenuza hasta el punto de la obsesión para descubrir los próximos movimientos que tienen planeados En el vídeo de hoy hablaremos de una reciente colaboración de Nintendo con LEGO Anunciada en el día de hoy y que ha supuesto el inicio de una nueva tanda de especulaciones sobre el Nintendo Direct que nunca llega Y es que debido a la raíz de esta colaboración han surgido unos movimientos bastante reveladores sobre lo que tienen o tenían planeado desde Nintendo próximamente por un descuido en la cadena de videojuegos Game Recordad suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún contenido Preparad vuestros sentidos más agudos ¡Que comenzamos! Durante el día de hoy LEGO y Nintendo han hecho pública una colaboración con Mario Evidentemente esto estaría relacionado con el Mario Day Lo más curioso de todo esto es que la colaboración solo se emplaza a que estemos atentos A nueva información que seguramente se compartiría en breve por parte de la propia Nintendo Ya que esto se anunció a raíz de un tuit en la cuenta oficial de LEGO y posteriormente en las cuentas oficiales de Nintendo Ahora entramos en lo más interesante Ya que no es el anuncio de la colaboración como tal Sino de un anuncio que se ha realizado al parecer de forma accidental a través de la página web de Game Game UK mencionaba en su web que el anuncio de esta colaboración se había producido en un Nintendo Direct El cual obviamente no ha tenido lugar ni se ha anunciado Al menos todavía se desconoce si esto hace referencia a una futura presentación A una presentación cancelada o pospuesta o si se trata de un error Hay que aclarar que Daniel Hamad ha dicho en Twitter que no No ha habido ninguna cancelación o retraso de ningún Nintendo Direct Evidentemente esto ya ha sido corregido y se ha quitado la referencia a Nintendo Direct Debido al revuelo que ha causado en las redes sociales Puede que el Nintendo Direct tenga lugar próximamente y se haya colado ese apunte en la página web de Game O puede que el Nintendo Direct tuviese que haber sido antes y este se haya retrasado para hacerlo en otra fecha aún no anunciada Como apunte desde Nintelix queremos aclarar que durante el 2019 los Direct Generales fueron los miércoles Y se anunciaron un día antes, es decir los martes Por lo que no descartamos que se pueda anunciar durante el día de mañana Ya que en principio este año tocaría que los Direct Generales tuviesen lugar los jueves Estaremos atentos a todos los movimientos de Nintendo para compartirlos con vosotros como siempre A través de nuestra cuenta de Twitter ¿Qué pensáis vosotros? ¿Nintendo tiene preparado un nuevo Nintendo Direct esta semana y se les ha filtrado o ha sido retrasado? Hasta aquí el vídeo de hoy Esperamos que sigáis compartiendo nuestra gran pasión por Nintendo Nos vemos en el siguiente vídeo Oye bro, ya que estás, me dejas ahí tu like, tu comentario y suscríbete wey, suscríbete ya Tienes que ser Nintendo Liger